¡Hola! Les habla Rubén Sedeño desde la ciudad romana de Lugdum, pero no estoy en Roma. Esta fue una ciudad romana fundada en Francia, en la Galia, en lo que hoy en día es Lyon. Y me encuentro en este momento, como pueden observar, en los alrededores del anfiteatro de Lugdum, donde se presentaban extraordinarias obras de teatro. Esta fue la capital más importante de la Galia y de allí su tremenda importancia cultural para toda esta zona de Europa. ¡Un saludo de este lugar tan estupendo! Hola, les estoy hablando ahora desde el Museo de Lugdum, que está en la colina de Fourvière, que ya les hablé de ella, donde se encuentra la Madonna, o Notre Dame de Fourvière, la Virgen que protege la ciudad de Lyon. Este museo está lleno de inmensas obras de arte. Y, como pueden observar a mis espaldas, hay un hermoso mosaico romano original. También hay exquisitas obras de arte, frisos, esculturas, y cantidad de objetos encontrados en este emplazamiento arqueológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!